Ya listo, tres, dos Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor lleve menos que el olvido Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor lleve menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Vamos para el otro Marcelito Que tan solo se odia El día que me olvide es alma mía No sé que existirás en mi penal Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se odia en mi penal Hay cosas que se reciben con resignación Algo que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser De amor todo te entregué Y el amor que te profeso es el más puro mujer Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias!